Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se goncilla, pelo corto, y sus ojos brillan y motiva. I like you so more, no sé por qué me tienes. I like you so more, no sé por qué me tienes. La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. I like you so more, no sé por qué me tienes loco. Nunca había visto un cuerpo así, tan sexy, pero en poco body, mami, sí. Seguen te moviendo, please, seguen seduciendo así, ma. Vamos a navegar el mar, del cine al especial. Es una morena, madre, es la que me tiene mal, mal. La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la miras de una pieza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Yo espero que ella ande sola, que esa carita me emociona. Quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla. Yo seguí esperando, lo que tú vayas de lo, te sigo admirando, deseando, dime cuándo. Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se goncilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva. La conocí en la playa, jugando por la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la miras de una pieza con su bella sonrisa, no sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Baila morena, tan rica morena, como me gusta, como me gusta. Este es el momento, son Jowell y Randy, DJ Blas, Nota Loca. Mami, quiero que te des cuenta que me vuelves loco. Loco, me encantas. Vamos a viajar, no me fascinas. Chiquilla, volvete loca con nota loca. Life Music. Hora... ... ... ... Gracias.